Desde la mañana de este jueves se registró una nueva incursión de polvos del Sahara al país y su salida del territorio será el domingo 18 de julio. El Ministerio de Medio Ambiente informó que la mayor concentración se estima que ocurra este día, viernes 16 de julio, en horas de la tarde, alcanzando aproximadamente los 158 microgramos por metro cúbico. Para El Salvador, la norma vigente establece que el límite máximo para las partículas totales suspendidas es de 260 microgramos por metro cúbico.